ahora sí ser bienvenidos una vez más al tactical assault br vamos a hacer la primera misión si incoming storm o se aproxima la tormenta vamos a entrar por el lugar azul y vamos a ir al objetivo rojo vamos a tratar de liberar la zona de las palmeras un poquito vamos a ir todo por la calle ahí donde están los autos y lo destruido también vamos a tener cuidado vamos a tener especial cuidado adentro que no se ve casi nada incluso ahí arriba vamos a acercarnos por él por el auto azul y vamos a tratar de llegar al objetivo vamos a limpiar todas las oficinas del objetivo que eso va a llevar mucho tiempo y después nos vamos a volver por donde vinimos dejando todo en esta zona sin explorar que eso nos va a jugar en contra para que tratemos de extraer dice varios de nuestros operativos fueron capturados durante un reconocimiento una misión de reconocimiento fallida en el medio oeste donde ellos se encuentran ahora es desconocido junto con su captura también fue ubicado un puerto usb conteniendo información vital que la hemos encontrado ese puerto usb en una pequeña villa así que es este lugar la misión es infiltrarnos y recuperar el usb del lugar enemigo y alcanzar el lugar de la extracción así que vamos a tratar de hacer eso así me puse 5 respawn porque a cada dos o tres tiros te matan y vamos a ver qué suerte tenemos disculpen en el anterior vídeo de como se llama esto el PR no se me escuchó bien si vamos a entrar acá todo esto modo y modo y modo y modo automático si un disparo automático y nos damos un disparo bien nos podemos subir por acá para allá arriba a mirar pero me tomaría mucho tiempo así que no lo quiero hacer listo ya empecé la misión y ya estoy casi muerto para que se den cuenta que es difícil de verdad por no tomarme el tiempo de subir allá arriba ya casi que me liquidan ahí esa puerta y allá todo eso que está oscuro arriba de esas escaleras también tendría que revisar y al final de la calle puede que haya alguien por ahí acá adentro también puede haber gente allá al final de la calle acá atrás y listo y nos vamos y que sea lo que tengo que hacer y y ese me suerte muchacho mirá, mirá ¿lo vieron? cuerpo a tierra ahí está en la cabeza es muy difícil es muy difícil o sea la gente directamente está caminando dentro de una mosca y ahí está nadie por ahí nadie por allá nadie por allá esto está muy oscuro vamos a ponerlo a la visión nocturna cambiamos y ha sido nada por acá no no nada por acá no nada por acá me dio me dio me dio son dos me puedo disparar ahora sí no 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 automático es una mierda ah pues ya no llegó nada por acá vamos por acá perfecto desde la cagada que puede haber gente allá arriba y te dispara y te revienta o sea me vieron recibí uno o dos disparos y ya estaba más 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 en el más allá que en el más acá ahora ustedes que están en el video les voy a pedir un favor retrocedan este video para hacia atrás y díganme si lo escucharon y déjenmelo en los comentarios porque yo no lo escuché pero puede ser porque yo estaba hablando y por eso me lo escuché y por eso bueno tengo la suerte que acá trincherado no hubo nadie pero ya no supervivieron supervivieron qué ahí arriba puede haber gente es horrible No sé si es uno o son dos Y el chiste es que también te tenés que fijar en el suelo, ¿no? Bueno El tipo Capuchazo No sé si me vino nadie encima mientras estaba haciendo eso El problema es que se te agachan, ¿viste? Te ponen cuerpo hacia el lado Se te esconde ¿Ustedes lo vieron antes de que me dispararon? Muerto, muerto Sean sinceros, vayan hacia atrás y mientras yo miraba... Ya va a ir al metro ¿Sí lo vieron? ¿No se ve un poco acá adentro, eh? Pienso que tengo la visión nocturna activada, pero la visión nocturna funciona con el... ¿Viste ahí? automático con la luz de afuera viene luz de afuera la visión nocturna la recibe y con eso ayuda a ver en el interior en el interior queda un charro no hay nada acá arriba en el techo en la ventana y vamos a despegar acá pero bueno en el online hablaban mucho a mi se me escucha muy poco porque yo lo despacito suavecito con gentileza y amabilidad y entonces me satura la gente joven acá se me vio parecido ahí abajo un tipo agachado como ese que vieron al principio en la calle y me reventó yo estaba caminando acá todo lo más bien iba a comprar flotillitas a la esquina y veo que el tipo de acá o sea escaneo así y todo no veo nada me voy para allá y me reventó un tipo acá a cuerpo a tierra pero brutal ahí como que acá atrás ahora de este lado del ojo ahí atrás a cuerpo a tierra que es eso sillas no es es muy heavy allá a lo lejos no se ve nada bien acá arriba y las ventanas un poco allá atrás del muro antes entraba por la puerta ahí pero la verdad que es el que puedo entrar por acá o por acá siempre 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 hay que limpiar el exterior primero acá me tengo que agachar yo en la vida miren acá ya limpiamos a uno ves desde allá es donde yo en el online reventaba gente acá ves que está todo negro arriba y en el medio entonces es difícil que te vean a ver acá a veces aparece gente con la tierra es brutal y acá y acá ves yo vine mirando esto pero me expuse a todo eso inclusive esa ventana ahí adentro todo esto ahí atrás y no me di cuenta y allá también ahí arriba y ahí y me juegan me he reventado acá atrás de la pared no hay nadie y bueno y esto lo hago para que se den cuenta ustedes lo ven a hacer porque si lo hago con gente otros jugadores me revientan y acá por favor yo voy a ver un tipito vamos a poner un tipito disparos que no hay esta vez aquí vamos a la visión nocturna y acá ya empezamos el problema porque este es que llegamos al lugar más 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 pro acá donde usualmente suele estar el objetivo acá abajo pero suele encontrar cuerpo a tierra o sea totalmente trincherados es imposible o sea te agarran siempre pueden estar cuerpo a tierra acá y vos te confías y si no hay nadie y te das la vuelta y te das la espalda y te revientas no está acá no está ahí adentro no está acá ¿dónde está? el objetivo ¿ves? esta es la primera vez que me pasa que el objetivo no está acá que es por eso que yo vengo para irme rápido y tampoco pongo el arma así y está parada esto es una zona super complicada porque tengo una jaleta y eso quiere decir que esto es una zona peligrosa de arriba y de abajo me voy a dachar en caso de que ayer no acabo de ver nadie ahora vamos a poner de pie vamos a abrir la puerta y tenés gente acá abajo gente para allá y recuerda que estoy usando la visión nocturna muchachos que tengo puesta ¿ves? y así todo hay que terminar en la casa ¿ves? ¿vamos para acá? se ven todas mis porquerías ahí y ahora vamos a proceder a limpiar toda esta zona después de que se ha sacado menos mal que me hice una pausa ahí y después vamos a ir puertito por puertito bueno acá es donde ya limpiamos cerrado vamos a abrir esto ¿qué hay allá? ¿un tubo o algo? ¡uy! ¡ayuy! ¿ustedes vieron alguna? alguna acá está mira ¿ustedes vieron ahí al primero de esta habitación ¿vieron algún hombre o o algo porque yo me hice este movimiento así y de repente me encontré con una persona de cuerpo completo ah esto era lo que veía que parecía en un tubo era el equipo bueno ahora ni bien yo agarré eso se arraba la recontar la que estaba perdida mirá mirá estaba trabajando con el arma vacía esto es lo que me gusta de este juego poner el arma así y golpear el boat catcher y lo libera y es se se cierra entonces agarrado para abajo pa le golpea así pa pero música señal de que va a venir el helicóptero vamos a hacer la mi guachi extracción y se me va a llenar de fiat de todo no me maté a subir ya vamos a trabajar y me mataron recargar esto es malo y a la vez es bueno porque pone el arma y bueno vamos 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 ala ala del el desglo de el 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 y el 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 6. 12, 11. 13, applique, la segunda parte del coste de la parte solarnellate. 23. 14. 20. 150 relação. 26. 27. No se hace que no se quiera decir que no se hace que no se quiera decir que no se hace que no se quiera decir que no se quiera ¡Ay! ¡Casi! No había ahí tirado por acá Bueno, morimos cuatro veces Pero bueno, ahí era eso ¿Qué es? ¿A la liga? No se dan poniendo esa ventana No hay liga No hay liga El picho, el picho El picho ¿Ves como que el motor iba a ser? ¡Venga! ¡Dos disparos! ¡Pum, pum! Y ya se revienta por tiempo que no se han puesto A puerta a tierra Y luego otro de los disparos ¡Vamos! 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 ¿Vieron? ¿Vieron que fácil que es morir? Por eso que uno dice... ¿Por qué? ¿Cómo ves tantas pasitos? ¿Por qué? ¿Por qué te demoras tanto en hacer cosas tan sencillas? ¿Por qué te rachas? Si tenés un escudo... ¡Vamos! ¡Ahí que estamos! ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Este es el link! ¡Buenísimo! ¡No, dale, anda! ¡Hace un alto! ¡Sí, sí! ¡Anda, oh! ¿Ves todo eso? Cada vez que escucharon el clink clink Ya estoy muerto Es una muerta mía Y esta es la última que me ha ido Está bien Tengo otro problema Porque cada vez que el clink quedó uno Reaparece otro en el mapa En el que yo voy Y quedo todos en el mapa Y después Me Agarro el objetivo y me voy Y ya está, no Aparece Aparece Lo único que no me gusta es que el juego No No Bueno Bueno en el interior del 29%, ahora los enemigos todos se fueron, había otros dos allá, pero vieron lo que pasó, estaba retrocediendo, se me escuchó el escudo ahí, y la pistola, porque yo tengo la pistola delante, se me ha hecho el escudo, el escudo del escudo, y cuando pasó eso, cuando vieron tres enemigos, no, si algo puede salir mal, luego va a ser, lo que yo le decía, que el bravo no me fue conmigo, perfecto, tengo un poco en lo siguiente, y el pan me lo toma, yo me lo puedo poner así, y se me coge la cabeza, por ejemplo, y se me coge la cabeza, y yo puedo hacer lo que pasa acá, lo que me es lo que es, el carisma, esto así, el pan una vez y no aguanto, y el pan a la cabeza de esto, y lo bueno es que no aguanto, y lo que no puedo hacer, pero sostengo el escudo, cargando, cargando, tengo el escudo acá, cargando, tiro el cargador, cargando, carro, cargando, si me sigo, eso no, bueno mira, me quedaron un rectón, osea que me han visto 4S, me encontré el USB, ¿Ves? Los traje Y acá con el WSU En el mapa En el caso interesante En el encuentro Que sigue cuando iba a ver Ese punto Ese punto pequeño Que está ahí ¿Lo ven ahí caminando por la textura? Ahí Ese sello Y después Vámonos acá Vimos todo por acá Acá nos vamos con el de corta tierra Llegamos toda la vuelta No sé por lo que voy a hacer Aquí llevamos todos los exteriores Vimos acá Acá nos esperaba uno Atrás, dentro No sé por qué Vimos todos Nos levantaron acá Vuelven acá Nos levantaron Un tipo de saleras Acá Así Ahí Ahí Un cuerpo Aquí acá Entonces Tienen Un cuerpo Y recién Mucha Mucha Decisión Un disparo Cuatro disparos Levantando dos veces cada vez Y nos mató como No sé si dos O O Que cada dos disparos O O O O Pues Nosotros entramos Vino acá Vino Una de las Misiones De seis O Así Es un 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 Un